En las afueras del municipio de Latacunga, varios representantes de la Federación de Barrios Populares comentaron la importancia de impulsar varios proyectos de reforestación, seguridad ciudadana, alimentaria y social a beneficio de los latacungueños. Proyectos de la recuperación de pantanales, de vertientes en la inseguridad de lo que respecta a lo que es la alimentación, necesitamos que nos ayuden en la capacitación de los huertos orgánicos, que lo vamos a realizar también en este sentido, también en lo que es la inseguridad del turismo. Aspiran que todos los barrios se unan con la finalidad de conocer cuáles son las necesidades urgentes que resolver en cada sector y conformar una sola fuerza. No un barrio, no dos barrios o los barrios filiales, sino queremos hacer ese llamado a todos los barrios Nosotros planteamos que la tasa de lo que cobra de la mamá negra, los 50 centavos, sea invertido en la compra de alarmas y los dispositivos para los barrios. Que se haga la instalación de los puntos de internet, ya que en el código orgánico dispone en el artículo 40 que se haga la instalación del punto gratuito de internet. La Universidad Técnica de Cotopaxi y la Federación de Barrios Populares de la Antacunga firmó un convenio denominado Vecinos por la Seguridad, que a través de la realización de un aplicativo móvil, los vecinos podrán tener el control y la seguridad de los barrios. La carrera en sistemas, ingeniería en sistemas, se encuentra desarrollando un aplicativo móvil para la seguridad virtual de los barrios. Y efectivamente eso constituye un espacio en donde la responsabilidad social universitaria se le entrega al pueblo de la Antacunga a través de la Federación de Barrios Populares. La universidad es una necesidad de que juntos construyamos proyectos de interés público. Esperan poder legalizar los barrios del Cantón para que tengan legitimidad frente a las instituciones públicas. Además, buscan fortalecer el proceso de participación ciudadana, erradicar la violencia y fortalecer el conocimiento de derechos humanos. Para Marga TV, Solange Mateo.